Tienen las fiestas, ¿no? Sí, ahora. Y uno quiere tener una buena sonrisa, quiere estar bien. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos a nuestro querido doctor Olmedo que nos aconseja. Boulevard San Juan, al 67. Aquí detrás nuestro está la clínica odontológica del doctor Nicolás Olmedo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tratamiento de implantes en adultos y en niños. Doctor Olmedo, ¿existe una edad límite para que un paciente pueda acceder al tratamiento con implantes? Si bien no hay ningún problema en colocar implantes en los niños, porque el hueso es el mismo, existe un problema que con el tiempo el hueso del niño va creciendo. Entonces no es conveniente colocar implantes en niños, porque la cara sigue creciendo hasta los 18 años, en algunos chicos hasta los 21, en otros. Y entonces, doctor, ¿qué se le hace a un niño que pierde el diente? Existen varias opciones. Una que es como un aparato de ortodoncia, que nosotros no lo usamos mucho porque no nos convence, porque es complicado para el chico. Es un aparato que tiene que ponerse y sacarse como si fuera una prótese removible, como un aparato de ortodoncia de los viejos. Pero existe uno que se llama Puente Maryland, que es el tratamiento ideal que nosotros hacemos siempre. Hacemos un puente para reemplazar el diente que le falta. Pero en lugar de hacer Puente Común, que hay que gastar el diente de adelante y el diente de atrás, simplemente este lleva dos aletas. Entonces de esa manera, cuando pasa el tiempo, nosotros podemos sacar ese puente, colocar el implante al chico, ya cuando creció, y no se perdió nada, no se tocó ningún diente ni se arruinó nada. Y pasando al otro extremo, ¿hay un límite de edad superior para someterse a este tipo de implante? No, categóricamente no. No hay ningún límite de edad superior. De hecho, nosotros estamos, todas las semanas tenemos uno, dos, tres pacientes de 90 años, de 80 y algo, y les colocamos los implantes ya sin miedo, al principio hace muchos años, con dudas, porque pensamos que podría haber problemas. Ahora sin ningún problema lo colocamos y sabemos que tiene el mismo resultado que en gente joven, así que el resultado siempre es bueno. ¿No es recomendable tomar ninguna medicación, ningún medicamento, antes o después de someterse a este tratamiento? Lo único que no se debe tomar, que antes sí se daba, son los famosos alendronatos, que producen una reposición del calcio por otro mineral que lo transforma en el hueso en más duro, y eso no es bueno para la colocación de implantes, porque los alendronatos transforman al hueso en un hueso más mineral y menos vascularizado. Entonces no hay que tomar alendronatos con el fin de ponerse implantes. Si lo tienen que tomar por otra cosa, lo pueden tomar sin ningún problema.